Bajunso te abraza tanto, se baila y se canta el son Y todo viene en su canto, diciendo date un tribu Y han cantado a Veracruz, a salir de Roripa Con gusto le canto en algo, que tiene cosas bonitas La troca es una bella y osa, en mi tierra es la mitad Fue el camino orgulloso, con su rico mineral La mujer es tu nancito, con mis fuerzas a tu pan Hay unas floraditas, en esta cara es tu verdad Y han cantado a Veracruz, a salir de Roripa Con gusto le canto en algo, que tiene cosas bonitas Esta linda mi huasteca, con el lindo ensamorear Se acaba muy rica que sepa, con memoria de este lugar Con chiladas con pomones, los muchachos que buenas son Lo mejor de mi huasteca, para darse un verde amor Y han cantado a veracruz, a salir de Roripa Con gusto le canto en algo, que tiene cosas bonitas Y han cantado a Veracruz, a salir de Roripa Con gusto le canto en algo, que tiene cosas bonitas Y han cantado a Veracruz, a salir de Roripa